Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Cellfone Argentina, les damos la bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a hacer las diferencias entre el LG Spirit y el LG Magna. ¿Por qué hacemos este video? Bueno, un suscriptor nuestro ha puesto en uno de los videos en el cual yo hacía el análisis del LG Spirit y preguntó a este suscriptor si ese teléfono no era el LG Magna, así que obviamente le contesté ya y le puse que no, era el LG Spirit que el Magna es un poquito más grande y tiene otras diferencias, pero ya que puede haber esta confusión, ya que como ustedes verán aquí tengo los dos equipos, ven que uno es más grande que otro, pero son prácticamente el mismo diseño y de adelante también así que puede existir esta confusión, así que en este video vamos a hacer las diferencias del LG Spirit y el LG Magna también llamado en Europa LG 4C, el Magna. Así que por eso hacemos este video para que sepan que leo en los comentarios y los tengo en cuenta para hacer videos también así que empezamos con el video, ¡vamos! Muy bien, aquí tenemos los dos teléfonos, el eje Spirit a la izquierda y el eje Magna a la derecha vamos a analizarlos un poquito en cuanto a diseño para que ustedes vean la diferencia, pero no vamos a encontrar ninguna ya que son idénticos en cuanto al diseño vamos a ver que tanto de atrás como de los costados ambos costados en la parte de abajo también ubicados de la misma manera el micro USB con el micrófono principal y el Jack 3.5 con el micrófono secundario vamos a ver que todo está ubicado de la misma manera la única diferencia va a ser el tamaño como ustedes verán, el LG Magna a mi derecha es un poquito más grande en la parte frontal tampoco vamos a notar diferencias el logo de LG, la pantalla, la cámara frontal y los sensores ubicados también en el mismo lado la única diferencia que sí vamos a tener es que en el LG Magna si contamos con LED de notificación aquí en el LG Spirit no lo tenemos también vamos a ver que estando bloqueada la pantalla y apagado vamos a ver que si apretamos y deslizamos hacia abajo tenemos la misma función de ver la hora y el día así que en cuanto a estética no hay diferencia alguna solamente que uno es más grande que el otro muy bien, en cuanto a software vamos a ver que tenemos lo mismo también vamos a ir a ajustes en los dos y vamos a ver que el Android que contamos en ambos teléfonos es de 5.01 ese es el Android que tienen ambos teléfonos y algo que les quería mencionar que bueno, analizando la pantalla en los dos tenemos exactamente la misma interfase y también la misma resolución de pantalla tenemos 1280 x 720 la resolución en ambos teléfonos pero no sé si ustedes alcanzan a ver la diferencia ahí pero vamos a buscar en una otra aplicación donde veamos más blancos van a ver, no sé si alcanzan a notar pero se ve un poco más amarillento en el LG Magna me ha parecido eso y no sé si se alcanza a notar aquí con la cámara pero sí, la verdad que en persona se nota que la pantalla, los blancos de LG Magna son un poco más amarillentos vamos a ir aquí también no sé si ustedes alcanzan a ver la diferencia pero en los blancos justamente pasa eso en cuanto, bueno en la pantalla ya lo analizamos el software también y en cuanto a procesador también vamos a ver que tenemos lo mismo un procesador de 4 núcleos en ambos casos a 1.3 GHz con 1 GB de RAM podemos abrir algunas aplicaciones para que ustedes vean la rapidez vamos a cerrar todo aquí que tenemos en ambos casos y vemos que puede ser un poquitín más rápido en uno que en otro pero prácticamente vamos a tener el mismo rendimiento vamos a ver que prácticamente abren en los dos iguales vamos a ir a las cámaras también vamos a mostrarles la diferencia bueno la diferencia se halla solamente en la cámara frontal pero vamos a mostrarles igualmente la resolución de ambas cámaras como ustedes verán en el LG Spirit tenemos 8 megapíxeles capaz de filmar en Full HD igual en el LG Magna 8 megapíxeles capaz de filmar en Full HD obviamente las dos con Flash LED y vamos a la cámara frontal donde si se encuentra la diferencia vamos a mostrarles a ustedes la resolución un megapíxel para el LG Spirit capaz de filmar en HD pero en el Magna vamos a ver que tenemos 5 megapíxeles o sea una cámara bastante mejor frontal capaz de filmar en Full HD también esa es la diferencia así que bueno creo que no hay más cosas para analizar en cuanto a diferencias ni nada por el estilo dentro de todo los teléfonos funcionan prácticamente similares o iguales en uno puede abrir un poquito más rápido en una cosa o en el otro otra aplicación pero dentro de todo vamos a tener el mismo rendimiento ya que tenemos el mismo procesador las diferencias se van a encontrar directamente en el tamaño en el tamaño del teléfono también como de la pantalla que en este tenemos led de notificaciones y también en la cámara frontal de 1 megapíxel capaz de filmar en HD contra 5 megapíxeles capaz de filmar en Full HD mismo software misma capa de personalización así que eso es lo que quería mostrarles yo a ustedes ya que cuando hice como les mencionaba al principio cuando hice el análisis del LG Spirit un suscriptor me preguntó si era el LG Magna y entiendo la confusión obviamente porque como ustedes verán son prácticamente idénticos así que por eso quería mostrarles a ustedes las diferencias de estos dos teléfonos LG Spirit LG Magna muy bien ese fue el videito de hoy quería mostrarles a ustedes las diferencias entre estos dos equipos espero que les haya gustado si es así no olviden dejar su manito arriba que aparece aquí abajo suscribirse al canal si aún no lo han hecho y dejar su comentario tanto del video como también de los teléfonos a lo mejor alguno de ustedes tiene algo más que acotar así que gracias por ver y hasta un próximo video chau chau